Recuerdo aquel discurso de Manuel Faber, creo que de 2008-2009, en la prestigiosa Escuela de Negocios HEC de París. Faber, máximo ejecutivo entonces de la empresa global Danone, sostenía que el único liderazgo posible en nuestro siglo XXI era, y toma nota, el liderazgo de servicio. Esta sentencia me hizo pensar mucho. Faber tenía razón. El liderazgo de los dos siglos anteriores, basado en la razón sobre la emoción, donde los valores eran sólo palabras, donde la autoridad primaba sobre la idea de servicio a los demás, donde el yo primaba sobre nosotros, donde el miedo sobre el entusiasmo colectivo, donde la preocupación por los bienes priorizaba a la de las personas, y donde lo que hoy preferimos llamar equipo de trabajo, se les llamaba entonces, y aún se les llama por desgracia, empleados. El liderazgo de servicio tiene mucho que ver con el tema que tratamos hoy en este capítulo 73 de Todo de Jamarca. Hoy tratamos sobre la propuesta de valor, sobre la idea de que servimos a los demás, no a nosotros mismos, sobre la idea de que presentarnos con nuestro cargo ya es cosa del pasado. Si diriges un área de tu empresa, por ejemplo, y te encuentras a uno de tus máximos accionistas en un ascensor, te temblarán las piernas y te pregunta, dígame ¿Qué dirás, soy CCO? ¿Soy CMO? ¿Soy CFO? O le explicarás de qué forma única y relevante haces crecer a tu empresa, a tu equipo, a tu gente, a tu marca. En fin, la decisión es tuya. Si quieres ejercer un liderazgo de servicio basado en propuestas de valor, sigue escuchando lo que nos ha preparado mi invitada especial de hoy, mi amiga Eva Collado Durán. Y es, no me digas quién eres, dime por qué debo elegirte. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Bien, hoy tratamos lo que yo llamaría una especialidad de la casa, que es la propuesta de valor, la razón por la que alguien nos elige para un proyecto, para un trabajo, para una conferencia, para un programa, para todo. Y además, con el privilegio de contar con una persona que cree como nadie en la propuesta de valor y ya lleva algunos años con la suya. Ella es Eva Collado Durán. Amiga, colega junto a Fran Segarra y junto a mí de Ponte en Valor y sobre todo una persona que me ha abierto las puertas a muchos ámbitos de mi trabajo como consultor, como formador en personal branding y en programas de embajadores de marca. Nos conocimos en las redes sociales, lo recuerdo como si fuera ayer, como no puede ser de otra manera, en internet nos conocimos ahí. Y un día, creo que era 2013, vi a una persona tuiteando como si fuera el fin del mundo con su iPhone en un bar de la estación de Puerta de Atocha en Madrid. Y la verdad es que no hacía falta más. Sin mirarle la cara, por la pinta, por el pelo, le dije Eva. Y ella se giró hacia mí y en una fracción de segundo dijo Guillem. O sea que lo que muchas veces conocemos en las redes sociales es muy fácil que podamos identificarlo fácilmente en la vida real. Desde entonces hemos participado en muchos proyectos juntos y nos hemos apoyado mutuamente. Esta es la realidad. Además del mencionado Ponte en Valor, Eva presentó su primer libro en primicia, Marca eres tú, en el primer Personal Planning Lab Day de 2015. Lo recuerdo también muy bien. Luego, siguiendo con los libros, nuestro común amigo Celestino Martínez y yo le echamos una manita con su libro El mundo cambia y tú. Y Eva también ayudó con su mano en Si no aportas, no importas. Me llevaría bastantes minutos relatar todas las colaboraciones que hemos compartido, las paellas, los aviones, los trenes, el buen rollo y sobre todo también las personas que hemos conocido juntos, las que Eva me ha presentado y que han cambiado mi vida. Si te has perdido en las colaboraciones anteriores de esta acción de colaborando con Guillem, en el podcast podrás encontrar las de Vladimir Estrada, Ilse Roa, Pablo Adán, Nancy Vázquez, Fran Segarra, Pablo Moretti y finalmente Celia Hill. Así que ahí voy. Ahora os voy a leer el texto que me ha enviado Eva Collado. Y empieza así. No me digas quién eres, dime lo que puedes hacer por mí y por qué debo elegirte. Yo creo que no hay mejor título para entender lo que significa una propuesta de valor. Eva dice, hoy aquí, en Colaborando con Guillem, dejando mi granito de arena en este blog de referencia y viendo muy feliz cómo Guillem va avanzando hacia su total recuperación. Pensando en aportar valor a quienes nos escucháis hoy, quiero hacer un pequeño homenaje a Guillem, porque casi todo lo que sé y he desarrollado sobre este tema lo he aprendido de él, así que recupero el texto de mi libro El mundo cambia y tú, claves para desarrollar tu futuro profesional en plena era digital, donde os explico cómo él, Guillem, me ayudó a construir mi propuesta de valor. Espero que te sirva de ayuda para que puedas construir la tuya. Como acercamiento a la propuesta de valor, Eva dice, Como dice Guillem, las personas somos como las gotas de agua, no hay dos iguales, y aunque en apariencia dos profesionales hayan recibido la misma formación, es decir, recursos, se dediquen a lo mismo, es decir, actividades, y ostenten el mismo papel ante sus clientes y colaboradores, es decir, relaciones con clientes o roles, hay elementos que determinarán que un profesional sea más adecuado que otro para un proyecto determinado. Y esa es, ni más ni menos, que la propuesta de valor. Se trata de una combinación perfecta entre diferencia y relevancia. Ambas son necesarias, ya que con sólo una u otra nos faltará el elemento de convicción. Profundicemos un poquito en todo esto. Relevancia es qué problemas resolvemos, tanto desde los puntos de dolor como desde los puntos de oportunidad. También sirve para qué oportunidades detectamos. En ambos casos, la relevancia equivale al valor proyectado a nuestro cliente, a lo que podemos hacer por ellos y a lo que nos pagarán, ya sea un cliente interno, como un jefe, o un cliente externo. No olvidemos que podemos ofrecer soluciones híbridas que mezclen problema y también oportunidad. Por ejemplo, un médico puede diagnosticar y puede tratar, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, curar al final y resolver un problema, pero también puede investigar para prevenir enfermedades, y eso sería detectar oportunidades. Y cuando hablamos de diferencia, pensemos que la relevancia por sí sola puede no ser suficiente, ya que depende de competencias que otros pueden aprender. Aquí la pregunta que nos haremos es, ¿de qué manera resuelvo el problema? ¿De qué manera detecto la oportunidad? Aquí ya se comprende cuál es la metodología. Nuestro método de trabajo propio, nuestros valores, nuestras actitudes, experiencias y reputación, son esos elementos que complementarán nuestra relevancia para convertirnos en la única opción posible de elección. Toma nota, única opción posible de elección. La propuesta de valor es la parte importantísima del núcleo de nuestra marca personal y la tenemos que crear poniéndole en el centro a nuestro cliente actual o futuro. Y ahora ya desarrollando la propuesta, es bueno responder estas cuatro preguntas. La primera, ¿cuál es el problema que resuelvo? La segunda, ¿cuál es la oportunidad que detecto? La tercera, ¿cuál es la necesidad que satisfago? Y la cuarta, ¿cuáles son los beneficios que te aporto de nuestra alianza o cooperación? Nuestra propuesta de valor está formada por atributos racionales, pero también emocionales, aquellos que están más derivados de nuestros valores. Veamos algunos atributos racionales sobre los que podemos trabajar y que pueden marcar nuestra diferencia en la propuesta de valor. Por ejemplo, en atributos racionales, pues el precio de mis servicios, la novedad o la innovación de producto, la calidad y la garantía de lo que hacemos u ofrecemos al mercado, la marca, ¿sí? Nuestra marca es en sí misma una propuesta de única valor que podrá ser imitada, pero no suplantada nunca. El logro, el hecho de que nuestro producto o servicio garantice resultados adicionales o mejores que el de un competidor y eso puede suponer un elemento diferencial. La reducción de riesgo, es decir, ofrecer la seguridad de trabajar con nosotros como garantía aprobada. La reducción de costes, porque después de trabajar con nosotros se abran otros caminos para crear nuevos servicios gracias a los ahorros que se conseguirán. La personalización, que es adaptar y personalizar nuestro producto, como se dice, customizar, ¿no? A cada cliente, conocerles de verdad para poder ofrecerles lo que realmente necesitan y que se sientan especiales. Cada propuesta única, cada servicio único, es irrepetible. La experiencia, importante en una experiencia y clientes que la valen. La responsabilidad social corporativa, también conocida como RSC o RSE. Además de una responsabilidad, las personas podemos añadir también la responsabilidad social personal. Humanicemos esa RSC, por favor. El método, no todo el mundo desarrolla un proyecto de la misma manera, aunque pueda suponer un elemento y meramente interno. Hacer explícita la metodología específica que llevada a cabo contribuye a generar mayor confianza. Si tú al final estás utilizando el método de otro, eso no es malo, pero entonces tienes que romperte mucho la cabeza para explicar en qué eres mejor. Esto es importante. Y si no, define tu propio método. Luego están los atributos emocionales. Estos pueden marcar nuestra diferencia, nuestra propuesta de valor, y están centrados en nuestros propios valores y cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, en lo que decíamos antes, espíritu de servicio, liderazgo de servicio, honradez, respeto, lealtad, nivel de compromiso, disciplina, responsabilidad, autonomía, creatividad, innovación. Todos estos elementos pueden suponer, en un momento dado, la diferencia entre dos personas que tengan atributos racionales iguales. Por tanto, démosle mucho peso a esos atributos emocionales porque también cada día más pesan sobre decisiones. Luego está la forma como vamos a expresar nuestra propuesta de valor. Y aquí necesitamos utilizar también el copywriting más adecuado. Si estás más cerca de resolución de problemas, buscarás verbos de acción como ayudo a, mejoro el flujo de, impulso las ventas, optimizo los niveles de, reduzco los tiempos, alivio el sufrimiento, evito. Es decir, el presentarnos ya como soy director de eso, está muy bien, desde un punto de vista de intercambio de tarjetas, pero a la hora de explicar qué somos capaces de hacer por los demás, es muy bueno que entendamos de qué manera le ayudamos a crecer. Y por eso estos verbos de acción son muy interesantes. Si estás en el área de oportunidades, trabajarás otras fórmulas como detecto nuevas formas de, investigo sobre, busco la manera de innovar en, conecto tal con tal, etc. Un ejemplo. Si yo te visitara para ofrecerte mis servicios y te dijera hola, soy Ivá Collado, consultora estratégica de capital humano, formadora, escritora y conferenciante, ¿qué despertaría esto en ti? Es muy posible que pienses lo que me está contando ya sale en tu tarjeta, es decir, no me estás dando una información adicional, una razón para contratarte. Pero imagina que en vez de eso, dice Eva, me presento a través de mi propuesta de valor. Soy Ivá Collado y pongo en valor a personas y organizaciones para que encuentren, desarrollen y proyecten su mejor versión en un entorno cambiante, complejo y digitalizado. ¿A qué es otra cosa? Pues llegado a este punto posiblemente pienses que alguien que se presente así sabe de lo que habla y te entre en ganas de seguir escuchándole, escuchando a Eva y eso es lo que conseguimos con una propuesta de valor que englobe qué problema puedo resolverte, cuál es la oportunidad que se te puede abrir al colaborar conmigo, con Eva en este caso y cuáles son las necesidades que tienes y que como profesional Eva puede cubrir. Por tanto, este es el objetivo primordial de una propuesta de valor y quien la entiende es tu cliente perfecto y quien no la entiende no lo es y por tanto, olvídalo, ¿vale? Así que en resumen, el verbo de acción que hemos hablado antes más un público objetivo, esto es muy importante de decidir a quién estamos ayudando, más el objetivo de valor cliente, más el entorno, más el método. Por ejemplo, si hacemos un poquito de construcción, como se llamaría ahora, de construcción de la frase anterior de Eva, de propuesta de valor, por un lado, ¿cuál es el verbo de acción? Poner en valor. ¿A quién? A personas y organizaciones. ¿Cuál sería el objetivo de valor del cliente? Para que desarrollen y proyecten su mejor versión. Esto es clave, este es el gran beneficio, esto es un punto básico. El entorno es en un entorno complejo, cambiante y ambiguo. ¿Y cuál es el método? A través de programas de consultoría, formación y conferencias. Por supuesto, puedes innovar en las formas, sin dejar que se modifique el fondo. Tú puedes cambiar los elementos de orden, no hace falta seguir el mismo orden que has visto antes. Se pueden utilizar metáforas, por ejemplo, versión siglo XXI de Limpiabotas. Me gusta trabajar para que los demás brillen. Puedes crear una propuesta con tres focos, como David Barreda, que dice, facilito procesos de estrategia personal, fortalezco la estructura humana de tu equipo, desarrollo habilidades para la formación. Ahí será más difícil que puedan imitarte puesto que estás trabajando en tres focos que no todo el mundo puede ofrecer. Desarrollar nuestro mensaje base con un propósito, una propuesta de valor y unas palabras clave y ya tenemos entonces los miembros para construir el cesto, que es el mensaje. Podemos trabajar ese mensaje desde la propuesta de valor o también desde el propósito, siempre incluyendo la palabra clave que hemos elegido, la que define nuestra actividad principal. Por ejemplo, Eva Collado es su actividad consultora estratégica de capital humano, pero esto no define su forma de aportar valor al mundo o su propósito o a sus clientes. El mensaje de Eva basado en su propuesta de valor es ponga un valor a personas y organizaciones para que desarrollen y proyecten su mejor versión en un entorno complejo, cambiante y ambiguo donde pongo en valor a personas y organizaciones es una actividad para que desarrollen y propuesten su mejor versión es un beneficio claro hacia el cliente donde en un entorno complejo, cambiante y ambiguo define un contexto. Y finalmente, todo el tiempo que inviertas en preparar esta propuesta de valor es oro. Te va a servir para infinidad de momentos. Bien puedes utilizarla como elevator pitch para presentarte como para ponerla en tus perfiles en las redes sociales y marcar la diferencia. Y si has llegado hasta aquí tengo varias recomendaciones todas relacionadas sobre la propuesta de valor por si quieres profundizar un poco más. La primera que te voy a dar es un artículo del blog de David Barreda titulado ¿Cómo facilitar la vida a la gente y que te contraten o cuenten contigo? Es una joya creo que es de 2019 contada por una de las personas a las que más respeto en el conocimiento de eso que llamamos liderazgo de servicio y que posiblemente David lo llama de otra manera no importa. El segundo es una entrevista que me hizo hace cuatro años Ilana Benjolk mi colega brasileña para la IEC que es la Association of Image Consultants International publicada en portugués pero que tengo traducida y aumentada en mi blog con el título Propuesta de valor ¿Sabes cuál es la tuya? La tercera es el libro Diseñando la propuesta de valor Cómo crear los productos y servicios que tus clientes están esperando publicado por Deusto en 2015 de Alexander Osterwalder y Piñer y tres autores más Y finalmente el libro Si no aportas no importas de un tal Guillem Recolons publicado en 2020 Dejo en las notas del episodio los enlaces de estas cuatro recomendaciones anteriores junto al vídeo de Manuel Faber y a la web personal de Eva Collado Espero que te haya aportado esta participación en la campaña Colaborando con Guillem de mi buena amiga Eva Collado en este capítulo 73 de Todo de Jamarca y que te ayude a enfocar tu liderazgo como uno de servicio centrado en el nosotros en el valor en la diferencia en los valores en el equipo y en el propósito colectivo Si es así no olvides compartir este episodio con quien creas que puedes ayudar a mejorar y yo te espero la próxima semana un fuerte abrazo